Hola, soy Claudio Verdú y gracias otra vez por invitarme al canal E-Mail Lomas. Verán algún otro comentario que he hecho en alguno de los vídeos que están colgados aquí, así que no voy a hacer más introducción que comentarles en esta vez que en la experiencia que tengo hay cinco puntos tal vez claves en lo que es estrategias de marketing o desarrollos, que tengan que ver con marketing en las empresas. Puede haber 5.000, pero realmente por enfocarme y por tratar de centrarme en lo que realmente hasta ahora para mí ha sido lo más importante y lo que más he visto en las diferentes compañías, para mí hoy por hoy lo que se vive en el primer punto es definición de objetivos. Objetivos que lamentablemente he visto más a corto plazo, he visto más apuntar a beneficios inmediatos y he visto más estrategias de sustentación que de largo plazo de pensamiento estratégico. Entiendo que desgraciadamente la velocidad con la que vivimos actualmente nos obliga de alguna manera a ir más rápido y a veces en ese más rápido nos llevamos por delante cosas, por ejemplo, el pensamiento en el largo plazo. Por lo tanto, las estrategias de subsistencia, las estrategias de tomar rápidamente el beneficio es lo que más he visto en los objetivos de marketing últimamente. La otra cosa, el punto 2, para mí es la oferta. Hay que tener muy claro qué vamos a ofrecer, qué vamos a presentar al mercado. Luego de haber analizado qué puede ser, qué necesidad hay latente, hay que determinar bien claro qué podemos ofrecer, qué somos capaces de ofrecer y dar 100% de seguridad, satisfacción al usuario. Esa es la clave, poder ir a una oferta real, no pensar en algo fabuloso y nunca poder llegar a concretarlo. La otra cosa es análisis de medios, análisis de recursos, análisis de los factores económicos y humanos que tenemos en la empresa. Ver de qué disponemos para ver qué podemos hacer. Clave saber con qué contamos, cuál es nuestro arsenal. Fundamental tenerlo bien claro. Sin eso no sabemos realmente qué hacer. Y ahí va el cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver más con el planeamiento, con la organización, con estructurar la empresa de tal manera que podamos cumplir con los objetivos y de organizarnos. Si no logramos administrar bien toda la empresa, no podemos ir a ningún lado. Con lo cual, planeamiento, organización, concentración en la estrategia. Y por último, es análisis de la situación final, global. Vamos a analizar resultados. Para mí, sin tener una clara definición de los resultados y no poder evaluarlos, no sirve de nada todo el proceso. Con lo cual, sugiero que, luego de calcular escenarios y analizar posiciones, determinar bien la evaluación y corregir antes de actuar. No actuar sin pensar. Por favor, analizar la experiencia que disponemos y, con todo esto, llevarnos a una correcta evaluación para cometer la menor cantidad de errores posibles, si no ninguno. Muchas gracias y hasta la próxima.